Ciudadanos sigue atravesando algunas de sus horas más bajas y ahora con la dimisión de Ignacio Aguado que ha decidido marcharse definitivamente del partido debido a que ha dejado de confiar en el proyecto de Inés Arrimadas. Así lo aseguraba el propio Aguado que destacaba que hay una ausencia total de estrategia en el partido. Una situación ante la que Begoña Villacís volvía a ser la heroína de la formación naranja dando un paso adelante y asegurando que ella seguirá trabajando tanto por la formación naranja como por todos los madrileños y asegurando estar muy orgullosa de todo lo que ha conseguido Ciudadanos en estos últimos años. Unas palabras que sin embargo seguían dejando notar los nervios evidentes de la vicealcaldesa de Madrid que intentaba cambiar de tema para centrarse en la política y en todas las acciones que se están llevando a cabo. Y en concreto Begoña Villacís se centraba en nuevas críticas hacia el gobierno nacional y su plan de ahorro energético y lo hacía sorprendentemente con vistas a las navidades de 2022 en pleno mes de agosto. Así pues Begoña Villacís aseguraba que el gobierno nacional debe informar qué va a pasar en navidad porque ellos se encuentran actualmente firmando los contratos de iluminaciones navideñas y estos podrían verse afectados por el plan de ahorro energético del gobierno. Desde luego unas exigencias hacia la ejecutiva nacional que sorprendían a muchos pero que desde luego conseguían cambiar el punto de atención de Ignacio Aguado hacia los nuevos proyectos de futuro de la formación naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!